¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 379 del manga de Boku no Hero Academia. Un capítulo que es simplemente espectacular, ya que en este episodio vemos cosas bastante importantes. En primera instancia, como fue el regreso de mi waifu Lady Nagant, además de también un conflicto interno entre All4One y Shigaraki, lo cual ya estaba esperando ver desde hace mucho tiempo. Para finalmente dejarnos a las puertas del tan esperado combate final entre Deku y Shigaraki al 100%, lo cual sin duda alguna va a ser brutal. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en el episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 379 está titulado Esperanzas, sobre todo reflejando el ánimo actual de la batalla en donde los héroes poco a poco empiezan a resurgir. Ya que si hace dos o tres capítulos nos encontrábamos al borde de la desesperación, pero poco a poco las cosas van mejorando. Y bueno, ahora sí, en primera instancia observamos que este capítulo de Boku no Hero Academia tuvo una portada a color que no pudo ser dedicada a nadie más que a Gently Criminal y la Brava, el best ship de Boku no Hero Academia. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el episodio, en primera instancia se nos muestra un flashback del regreso de Lady Nagant, ya que observamos que al parecer ella se encontraba en el hospital donde también se encontraba Kurohiri, por lo que justamente después de la liberación de Kurohiri, observamos que Lady Nagant decidió levantarse a pesar de sus múltiples heridas. Algo que un dato curioso que me gustaría mencionar es que el doctor que trata de detener a Lady Nagant se parece mucho a Mario Bros, y curiosamente en el anime me acabo de percatar que había un doctor con forma de hongo, honestamente no me había percatado de estos detalles, no sé si también por ahí habrá un doctor que se parezca a Luigi o a la princesa, sería interesante poner atención en estos detalles. Pero bueno, regresando con lo realmente importante, observamos como Lady Nagant totalmente herida pide la ubicación de los enemigos, pero lamentablemente para mi waifu, el doctor Mario se niega a darle esta información ya que Lady Nagant sigue siendo una prisionera, a lo que ella simplemente responde que Izuku Midoriya está contando con ella, debido a que en su pelea anterior le pidió que por favor luchara con ellos. Es por eso que en este momento Lady Nagant está motivada a ayudar a cualquier costo. De esta manera nos percatamos de la aparición más gloriosa de Rocklock, un héroe que solo le respeto que siga intentando participar o ayudar en lo que puede, aunque realmente casi nunca hace nada. Pero en esta ocasión, él es quien toma la decisión final de darle toda la información a Lady Nagant para que así pueda ayudar a los héroes, diciendo que él va a cargar con la responsabilidad, ya que él está consciente que Izuku es la última esperanza de todos los héroes e incluso de Japón y el mundo, por lo que si hay alguien que esté tratando de luchar por él, es bienvenido a la batalla. De esta manera ahora sí observamos el escenario de los disparos de Lady Nagant, en donde debido a la lluvia, las condiciones son completamente terribles para este disparo, aunque como sabemos la best ofranco tiradora de Boku no Hero Academia no podría fallar. Algo que me llama mucho la atención de esta escena es que literalmente Lady Nagant se está desgarrando con cada disparo, debido a que al parecer sus heridas se están abriendo nuevamente, y es que esto no es poca cosa, ya que como sabemos ella literalmente explotó después de su batalla con Deku. De esta manera observamos que al parecer simplemente le queda un tiro más a Lady Nagant, por lo que este será el final de su participación, aunque la verdad fue completamente épica. Pero bueno Lady Nagant comienza a decirnos que estaba ahogada en la oscuridad hasta que llegó a creer en la luz, y esto fue gracias a Deku y a su sucesor Hawks, ya que gracias a ellos logró obtener los recuerdos de esa época en que la vista era resplandeciente, además de recordar sus razones para vivir, por lo que a final de cuentas ella dice que tiene que hacerlos llegar de cualquier forma a Izuku Midoriya. Y bueno ahora sí regresamos al escenario principal de Deku contra Shigaraki, en donde observamos que después de ese primer disparo de Lady Nagant, Deku se había dado cuenta de quien estaba apoyándolo en este momento. Además de que también justo cuando All4One trata de reaccionar para tocar el suelo con la otra mano, también un disparo de Lady Nagant le destroza el brazo, por lo que sí Lady Nagant acaba de salvar en este punto a toda la UHA. La verdad es que este escenario me pareció completamente impresionante, además de ser una motivación directa para Deku, ya que incluso sus enemigos en el pasado lo están ayudando en este momento. Ahora observamos finalmente el duelo interno entre All4One y Shigaraki, ya que en primera instancia All4One está recriminando a Shigaraki el hecho de que intenta tomar el control, diciendo que cómo puede sentirse la cara de la justicia mientras asesinaba a sus camaradas y golpeaba a los heridos, explicando que Shigaraki simplemente es un debilucho sin propósito. De esta manera ahora sí viene la respuesta de Shigaraki quien comienza a tomar el control de la situación, ya que observamos que una enorme cantidad de manos comienzan a salir de la boca de All4One, mientras que Shigaraki sonríe diciendo que se supone que él era el maestro de la manipulación, pero verlo en esta condición solo lo avergüenza, declarando que él sabe que lo crió para formar parte de su gran plan y para aprovechar los lazos que había entre All Might y Shimura, para posteriormente seguir con el plan y tomar el control de su cuerpo y alma, absorbiendo su odio para robar el One for All, fusionándose y que de esta manera All4One tomara el control absoluto de todo. Pero a final de cuentas Shigaraki reconoce que él no estaba de acuerdo con este plan y lo odiaba al 100%, por lo que logró mantener su origen escondido en las profundidades de su corazón, básicamente ese Tenko Shimura que siempre hemos visto en las ilusiones dentro del All4One, por lo que debido a que Shigaraki logró mantener este origen intacto, poco a poco logró retomar el control de esta amalgama de combinación entre Shigaraki y All4One, así que gracias a esto, sin que All4One se diera cuenta, Shigaraki o Tenko Shimura logró tomar el control una vez más. Rápidamente All4One al darse cuenta de lo que está ocurriendo, le pide a Kurohiri que traiga a su yo real, ya que él actualmente no puede controlar ese cuerpo, de esta forma vemos la reacción de Kurohiri, el cual está bastante confuso, ya que en primera instancia simplemente repite que él va a proteger a Shigaraki, pero mostrando muchas dudas con respecto a todo, mientras que comienza a soltar otras frases como no, quién, dónde y amigo, observando que al parecer a final de cuentas Kurohiri está teniendo algunos problemas o probablemente está indicando el regreso de Shirakumo, ya que como había mencionado antes se me hacía muy raro que no tuviéramos el regreso de este personaje al menos por algún tiempo, y creo que muy pronto lo veremos, de esta manera observamos como Shigaraki dice que no necesita al One for All, y que si planea controlarlo todo, él no va a ser su maldito peón, ya que su corazón es como el de ellos, no será corrompido, es decir el de la mismísima Lady Nagan y Gentle Criminal, los cuales a pesar de que fueron empujados por las circunstancias hacia el mal, a final de cuentas lograron regresar a su verdadero propósito, por lo que Shigaraki se compara con ellos, pero básicamente desde un punto de vista opuesto, es decir él va a seguir siendo fiel a sus ideales de destrucción, de esta manera Shigaraki sigue diciendo que todo lo que existe en el mundo actual, dio cabida a esa casa suya, es decir donde fue el origen de Shigaraki y Tenko Shimura lo perdió todo, por lo que nos dice que Tomura Shigaraki y Tenko Shimura solo tienen un deseo actualmente, el cual es destruir todo lo que tenga que ver con esa casa, de esta manera mientras observamos el discurso por parte de Shigaraki, y rápidamente Deku toma la iniciativa, ya que este no puede perder ni un solo segundo, observando como sujeta a Shigaraki y se lanza con él fuera de la fortaleza flotante, de esta manera Deku nos explica que debido a que Shigaraki actualmente puede usar todos sus quirks, no es lo más conveniente pelear dentro de la UA, ya que con un solo ataque de deterioro o algún ataque masivo podría dañar a sus compañeros, además de que sabemos que hay múltiples heridos en el campo de batalla, de hecho incluso tenemos una viñeta de Bakugo, de esta manera vemos algo peculiar, ya que aparece alguien tomando una especie de fotografía con un celular, honestamente no tengo idea de que está pasando aquí, aunque como mencioné en alguna ocasión me encantaría que se transmitiera la batalla de Deku en vivo, sobre todo para que a final de cuentas Deku sea reconocido como el héroe más grande de todo el mundo, pero ya veremos si este celular tiene relevancia en un futuro. Y de esta manera ahora si vamos a una espectacular viñeta final, en donde observamos a Deku y Shigaraki frente a frente, mientras la UA flotante va cayendo poco a poco, dejándonos la frase final de la batalla llega a su nueva etapa, la verdad es que sin duda alguna se viene un combate espectacular, al parecer Deku ha sujetado las manos de Shigaraki sobre todo para evitar su deterioro, ya que sabemos que el alcance de esta habilidad es extremadamente grande, y a pesar de que en las cercanías no haya personas inocentes, es posible que si lo deja utilizar el deterioro sin límites, pueda llegar a afectar a alguien, es por eso que Deku gracias al látigo negro tratará de evitar este quirk. Además otro aspecto que llama la atención, es que en este momento parece ser que Shigaraki ha tomado el control absoluto del cuerpo definitivo, ya que como sabemos a pesar de que All for One sigue teniendo su cuerpo original, este ya tiene límite de tiempo, porque será rebobinado en cualquier momento, mientras tanto al parecer por el momento Shigaraki será quien tome el puesto del villano definitivo, algo que no estoy muy seguro de si me convence, ya que uno de los argumentos que más me llamó la atención por parte de All for One, es que el único objetivo de Shigaraki al final de cuentas es la destrucción, es decir él solo quiere destruirlo todo, la verdad es que no estoy muy seguro si esa sea la mejor motivación para un villano, mientras que por otro lado All for One quiere establecer un dominio total sobre la sociedad, algo que al menos se me hace un poco más lógico, ya la verdad es que no sé ustedes que opinión tengan con respecto a cuál les gustaría que fuera el villano definitivo, aunque un aspecto que si entiendo es que All for One fue el villano principal de All Might, mientras que Shigaraki tendría que ser el villano principal de Deku, creo que también esa es la idea general de este combate, pero bueno se me hizo interesante analizar esta situación, y bueno ahora si se viene la batalla principal entre estos dos, ¿Deku será capaz de enfrentar a Shigaraki en estas condiciones? la verdad es que se ve completamente imposible, sabemos el enorme poder que tiene Shigaraki y sobre todo la resistencia junto con la regeneración, por lo que acabar con él no será nada fácil, por otro lado también cabe recordar que Deku se encuentra en su límite, debido a que como se nos mencionó Overdrive el Quirk de velocidad tenía un límite de tiempo, y ese límite ya se había alcanzado, por lo que dudo mucho que Deku pueda mantener este combate por cuenta propia, obviamente sigue existiendo el Quirk de la singularidad, en el que Deku podría potenciar todos sus Quirks, pero aún así la batalla luce bastante complicada, yo creo que al menos uno o dos refuerzos van a llegar a este campo de batalla, entre los candidatos principales para ayudar a Deku al menos por un momento, se encuentran Bakugo, All Might e incluso Overhaul, pero bueno las cosas se están poniendo realmente interesantes, y a pesar de que se nos muestra esta viñeta al final del episodio, yo no estoy seguro de que continuemos viendo la pelea, ya que como sabemos todavía hay varios campos de batalla abiertos, que se tienen que solucionar antes de ver esta batalla final, pero bueno vamos a ver como es que Horikoshi va manejando todo esto, y la verdad es que el manga es cada vez más impresionante, me encantaría que me dejaran sus opiniones y teorías respecto a lo que va a ocurrir en el manga, y bueno con esto terminamos el video, pero antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, Y muchas gracias a Nameless1, Alan Pérez, Deiner Santiago, Benja López, Alcojo Gamer, Shangerotti, Junito Furcal, Ernesto Albornoz, Rain505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir, adiós. ¡Suscríbete al canal!